La bolsa de Santiago abrió al alza hoy impulsada por las acciones de Colo-Colo y de Cap, luego de que se conociera que ésta inició estudios para demostrar el dumping del acero chino. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó este miércoles a un mínimo en tres semanas y anotó su cuarta sesión consecutiva de pérdidas. El peso chileno abrió con un importante avance frente al dólar debido a un alza en el precio del cobre y a la debilidad global de la divisa estadounidense. El cobre subía casi un 2% gracias al retroceso del dólar y a los retiros que se están haciendo en los inventarios de las bolsas, aunque la desaceleración estacional en la demanda de China impedirá un alza mayor. Los precios del petróleo subían tras un reporte que mostró una caída en las existencias de crudo en Estados Unidos y señales de que el crecimiento de la producción en ese país está disminuyendo tras varios años de fuerte incremento. ¡Gracias!